Hermanos, muy buenas noches. Llegamos hasta esta hora. Gloria al Señor. Él ha sido bueno con nosotros. Ha sido fiel. Su amor eterno. Hemos celebrado a los santos mártires Andrés Kim Tegon, presbítero, y Pablo Chong Hassan con sus compañeros mártires. Para que intercedan, la sangre de mártires es semilla de la nueva iglesia. Que podamos ver crecer nuestra evangelización con más ardor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia. Revisando nuestra actitud frente a la defensa de la fe, a dar testimonio de Cristo, cómo enfrentamos los dolores, el sufrimiento, qué sentido tiene, como lo meditábamos anoche. ¿Qué sentido tiene para ti el dolor o las dificultades que puedas estar viviendo? ¿Será que ellas son fuerza de Dios para ti y la fuerza para enfrentarlos vendrá de la cruz? ¿O estás colocando la confianza en otras cosas, en personas, donde nos quedamos con lo efímero? Porque nos atan las criaturas. Solo Dios basta. Solo Dios tiene la respuesta, su mano, que es Jesucristo, que nos rescata y nos salva. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Espíritus sublimes o mártires gloriosos, felices moradores de la inmortal Sion, rogad por los que que luchan en las batallas recias, que alcancen la victoria y eterno galardón. Oh, mártires gloriosos de rojas vestiduras, que brillan con eternos fulgones ante Dios. Amén. Con vuestro riego crezca, de Cristo la semilla y el campo de las mieces se cubra ya en sazón. Amén. Mártires santos Mártires gloriosos de rojas vestiduras La sangre derramada Dice Tertuliano, un doctor de la iglesia En el siglo III Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos Semilla de la iglesia Y el dolor de cada día viene ofrecido, unido a la cruz Nos alegra recibir la fuerza del martirio Porque hoy la solución a los problemas que tenemos realmente grandes en este momento histórico La solución es la santidad de vida Para el clero, para la iglesia Ser santos, sacerdotes santos, laicos santos Que podamos vivir realmente Una entrega y donación total al Señor Sé tú, Señor, la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Recemos el Salmo 30, hermanos A ti, Señor, a ti, Señor, me acojo No quede yo nunca defraudado Tú que eres justo, ponme a salvo Inclina tu oído hacia mí Ven a prisa a librarme Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre dirígeme y guíame Sácame de la red que me ha entendido Porque tú eres mi amparo En tus manos encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, me librarás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sé tú, Señor, la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Desde lo hondo a ti grito, Señor Señor, escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes respeto Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el centinela, la aurora Aguarda Israel al Señor Como el centinela, la aurora Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Desde lo hondo a ti grito, Señor De la carta a los Efesios En el capítulo 4, versículo 26 No lleguen a pecar Que la puesta del sol No los sorprenda en su enojo No dejen lugar al diablo En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora, Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos han visto A tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Señor Jesucristo Tú que eres manso Y humilde de corazón Ofreces a los que vienen a ti Un yugo llevadero Y una carga ligera Dígnate pues Aceptar Los deseos Y las acciones Del día que hemos terminado Que podamos descansar Durante la noche Para que así Renovado nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Perseveremos constantes En tu servicio Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Qué alegría Encontrar tu resonancia En el lugar de los comentarios Gracias El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre La alegría del Señor Sea Esta noche Nuestra fortaleza Podemos seguir en paz Demos gracias Demos gracias a Dios Con María Al pie de la cruz Al pecho Yo llevo una cruz Y en mi corazón Lo que dice Jesús Santos Andrés Quimte Gom Presbítero Pablo Chonjasán Y compañeros mártires Regen Regen Por nosotros Feliz noche Hermanos